Señoras, en este preciso momento nos encontramos en lo que es el área del carnaval vegano, calle principal, calle Los Flamboyanes. Al parecer el conductor de esta patana, al parecer el conductor de esta patana no se percató de la altura de la tarima de lo que es el grupo Medrano Radio. Aparentemente impactó con la tarima en el área de arriba, como ustedes podrán ver. Miren, gracias a Dios que no ocurrió nada lamentable, ni venían pasando tal vez en ese preciso momento vehículos, pero la tarima de grupo Medrano Radio fue impactada por esta patana en la mañana de hoy en lo que es la calle Los Flamboyanes. Pedimos precaución, la calle está cerrada por los policías municipales de nuestra ciudad de La Vega. Ustedes podrán ver, miren el impacto de la tarima, como está la tarima, miren aquí, la altura no le daba a la patana, el chofer parece que no se percató y pedimos prudencia en la calle Los Flamboyanes de nuestra ciudad de La Vega, en el área del carnaval. Como ustedes podrán ver, esta patana impactó con la tarima de radio del grupo Medrano. Continuamos, síganos en Randy Paulino Noticias en toda nuestra plataforma.